Buenos días, buenas tardes. Una vez más, Padre Gabriel Jaime Toro le saluda desde los estudios de La Voz de la Esperanza en la diócesis de Armenia, Quindío. Por la gracia de Dios, estábamos en la Semana Bíblica. Este programa sale después de esta Semana Bíblica, pero de todas maneras estamos deteniéndonos en la Palabra de Dios, cómo funciona nuestro corazón en esta fiesta que acabamos de celebrar de la Virgen de los Dolores, pues también nos unimos a este 24 de septiembre para conmemorar la Virgen de las Mercedes. Nuestra Señora de las Mercedes nos bendiga, nos acompañe. La patrona de mi pueblo también, Andrés Antioquia y la patrona de los reclusos en el mundo entero. Bendícenos a través de la Virgen de las Mercedes, Madre Inmaculada, para celebrar esta tertulia que con tanto amor número tres compartimos hoy en este día en el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la acción del Espíritu Santo a través de María, Virgen de las Mercedes, lleguen a esta tertulia para iluminar los corazones de los hermanos que nos escuchan. Cuando una persona llega a la parroquia nueva o viene de una orientación religiosa diferente, buscando fundamentos de la Palabra de Vida, como dijimos, la Sagrada Biblia y no sabemos por dónde empezar. Algo como motivación a esta tertulia de hoy, que va a ser el tema Mi Transformación en Cristo, Transformación de Vida en Cristo. La Palabra es un elemento transformador, pero cuando uno toma, pues eso no se puede leer como las historias de primera a última página porque no es así como se escribió ni es una narración continua. Son fragmentos de muchos pedacitos encontrados en la historia que fueron ubicados históricamente por épocas y de acuerdo a los textos bíblicos nos dan una unidad, conformidad a la Palabra de Dios revelada por los agiógrafos o personas que fueron instruidos e instituidos por Dios a través del Espíritu Santo e inspirados para escribir y resumir hechos históricos, acontecimientos, libros proféticos, libros de los Salmos, libros sapienciales, libros apocalípticos y con un género futurista, contando y narrando lo que Dios quiere interpretarnos a lo largo de la historia. De principio al fin decimos Dios es el Alfa y es el Omega. Entonces cuando yo he dado cursos bíblicos y he dirigido a muchos hermanos, le digo yo, tomemos como base cuatro pedacitos, cuatro capítulos que me parece que nos dan una claridad sobre las Sagradas Escrituras. Son cuatro capítulos que les invito a meditar esta semana. Primer capítulo del Génesis, origen de Dios en cada uno de nosotros, origen de la vida y origen del hombre. Como Dios está en cada uno de nosotros y en toda su manifestación, en la obra de la creación está Dios revelado en cada obra, en cada acontecimiento, en cada hecho y en cada cosa que existe en el mundo. Por eso de una manera muy especial cuando uno mira la narración de la creación del capítulo 1, vemos que es un Dios tan cercano a nosotros que se acerca en cada una de las criaturas que nos ha dado. En un mundo portentoso, las maravillas de la naturaleza, las maravillas y la dotación de Dios en la creación, con este escenario tan sumamente hermoso, decorado con lunas, cielos, estrellas, montañas, valles y ríos, todas especies de animales y por último con el hombre a su imagen y semejanza. Entonces cuando usted lee ese capítulo puede saltar uno hasta, decimos nosotros, hebreos, capítulo 1, la carta de San Pablo a los hebreos, dice en capítulo 1, muchas veces y de muchas maneras ha hablado Dios a los hombres. Se nos ha revelado a través de la creación, vuelve y toma tema la creación, toda la historia del plan de Dios se desarrolla desde ese escenario que es el mundo del universo, que él mismo creó. Muchas veces habló por boca de sus elegidos, por boca de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas. Habló también por boca de Moisés, habló por boca de los profetas en el Antiguo Testamento, pero al final habló con Juan el Bautista, el último y el primero en el Último Testamento, el último profeta elegido por Dios y el primero para iniciar la Iglesia y la vida del Nuevo Testamento. Pero últimamente habló por boca de Jesucristo, nuestro Señor, a quien nombró el heredero del Señor de señores, el Rey del cielo y de la tierra, el dueño del universo, Señor Dios del universo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, bajo el poder del Espíritu Santo, se incubó en María Santísima en Carlos y Seis hombres. Ese segundo capítulo de Hebreos nos une desde el Antiguo, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el último libro, el de la Revelación, a todos los hombres y ahí está todo encerrado. De ahí pasamos nosotros al primer capítulo de San Juan. Desde el principio existe la Palabra, ahí está la Palabra de Dios. La Palabra estaba en Dios, la Palabra era Dios, pero finalmente la Palabra se encarnó, se hizo hombre y vino a nosotros. Vino a los suyos y los suyos muchos no los reconocieron. Esta es la Palabra de Dios. Palabra de Dios inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, al agiógrafo, a la persona o al que tuvo la suerte, la capacidad de interpretar, de conocer en los signos de los tiempos que el mensaje de Dios para nosotros. Entonces la Palabra de Dios encarnada es Jesucristo nuestro Señor, encarnado, hecho hombre, igual a todos nosotros menos en el pecado. Y nos vamos a la cuarta reflexión, el cuarto capítulo, es el capítulo 12 del Apocalipsis. Se entabló una batalla en el cielo y el ángel de la luz, Luzbel, se rebeló contra Dios y apartó a muchos ángeles de Dios. ¿Quién nos separa de Dios? El demonio. ¿Quién nos separa de Dios? El pecado. ¿Quién nos separa de Dios? El mal. Y el mal existe en el principio del mundo. Existe el bien, existe el mal. Dio Dios a la nieva poderle disfrutar del mundo, el universo tan hermoso, decíamos en el capítulo 1 de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y no el hombre desobedeció cuando le dijo a Dios, coman de todo, participen de todo menos del árbol del bien y del mal. Preferimos el mal porque nos dejamos sentar. ¿Por qué están desnudos? ¿Dónde están desnudos? ¿Por qué están ahí escondidos? ¿Por qué la culebra nos sedujo? La serpiente nos hizo comer del árbol prohibido. ¿Quién me hizo comer de lo prohibido? Ahí estamos. Dios sacó el demonio, apagó a Luzbel, lo desterró del cielo con un séquito de ángeles que se llaman diablos. Ahí está el origen del diablo, capítulo 12 del Apocalipsis. Entonces, en estas cuatro plataformas podemos medir nosotros hoy y evaluarnos nuestra vida cristiana. ¿Cómo está mi vida en relación a Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con el prójimo? ¿Y cómo es mi relación conmigo mismo? Mirando la plataforma de los apóstoles, la de los profetas, la de los obispos y el papa, la de los sacerdotes, ministros y servidores y la de todos los laicos y pueblo de Dios, decimos todos en el santísimo sacramento del bautismo, fuimos introducidos a una vida nueva. El Señor nos da una oportunidad en los sacramentos de cambiar nuestra vida, no importa qué tan pecadores hayamos sido, de qué religión venimos, qué orientación hayamos o no tenido en la vida, cómo está nuestro nivel cultural, espiritual, moral, afectivo, emocional, conocimiento de Dios, experiencia de vida, cómo es nuestro nivel en relación con, todos estamos en niveles distintos. Desde el más pequeño hasta el más grande tenemos oportunidades, oportunidades de crecer, oportunidades de aprender, oportunidades de madurar y oportunidades de ser. Lo más hermoso en la transformación de la vida de Dios en el hombre, es cómo se transforma el hombre que se une, y lo vimos en la parábola de la vid y los salmientos. Si usted permanece unido a la vid, como la rama en el árbol, produce frutos, pero si se separa la rama del árbol, cae en tierra, se seca y se muere, se quema y se desaparece. Todos los frutos de la vida cristiana están puestos en nuestra relación con Dios. Los apóstoles elegidos por Jesús nuestro Señor no fueron grandes personas, ni los escogió ni por intelectual, ni por ser lo más rico, ni lo más bonito, ni los mejores del grupo. Hombres sencillos, hombres de camino, pescadores, personas rudas, personas sin conocimiento de muchas cosas, que se dejaron moldear, se dejaron interpretar y se dejaron transformar. Esa es la primera parte, ahí viene la primera transformación. Se quedaron boquiabiertos y anonadados allá en el Sanedrín, cuando vieron el coraje con que Pedro, después de la resurrección, se les enfrenta y les prohíben a ellos que hablaran en nombre de Jesús. Ese Señor que dicen por ahí que es Dios en persona, que fue muerto en la cruz y que resucitó. No, 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 Señor que pende para Él y por eso es que estamos aquí, por lo que nos enseñó y nos transformó. Primero tenemos que obedecer a Dios a los hombres y esa primera fuerza, ese coraje, esa fuerza, esa confianza, esa certeza, de esa transformación la experimentaron los apóstoles. Pedro es un gran ejemplo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fue la primera transformación grande que hubo en el grupo apostólico. Cada uno de los evangelistas, cada uno de los apóstoles de menos a más, fueron llevando esa trayectoria, esa misión y ese mensaje. Vayan al mundo entero, dijo el Señor, quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo y después de que reciban esta manifestación grande, vayan al mundo entero. Mi Madre Santísima, Reina de los Apóstoles, ahí estuvo en el cenáculo con ellos, hasta que bajó el Espíritu Santo. Por eso decimos es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo y la reina de toda la creación, reina del cielo y de la tierra. Al poner la figura de María en el cenáculo apostólico, vemos la importancia de Dios en la figura de una mujer que fue transformada de mujer hebrea, de mujer judía a la Madre Santísima del Señor, Madre Inmaculada. Pedro, si no hubiera sido transformado, no sería San Pedro, ni hubiera sido San Pablo, ni fuera San Bernabé, San Lucas, San Mateo. Cada uno tiene el nombre San, San, Santo. ¿En qué se diferencia la transformación del que era y el que es? Recuerdo en la historia de la Iglesia, el Padre Joaquín Gaviria, Medellín de la Pontificia Bolivariana, nos decía que había que hacer una diferencia muy grande en la transformación del hombre que se une a Dios. Nos dice, Dios nos hace y nos crea como hombres ordinarios. Que a veces, con esa transformación y esa gracia de Dios, esos dones y talentos recibidos, nos transformamos en hombres extraordinarios. Y uno piensa que un hombre extraordinario es una cosa muy grande, ¿no? Le decía el Padre, el Padre Joaquín Gaviria. Un hombre ordinario hace cosas ordinarias. Un hombre extraordinario es un hombre ordinario que hace cositas extras. Eso es todo, pues se llama extraordinario. El hombre ordinario se levanta, se baña, se lava la boca, desayuda, se va al trabajo, se echa la bendición. Muchos nos acordamos de rezar en Santo Rosario, ofrecer las obras del día y otros no hacen nada. Es un hombre ordinario. Vuelve por la noche, del trabajo, se baña, se descansa y se acuesta. Pero el hombre extraordinario durante la jornada hace cositas extras. Hace sacrificios agradables a Dios. Hace oración en privado. Ofrece el trabajo del día. Da gracias a Dios por los alimentos. Bendice la mesa. Bendice a los hijos. Saluda a la gente. Se comunica. Entonces son cositas extras que hacemos nosotros. Eso fue lo que hicieron los hombres del apostolado en el principio de la iglesia. Entraron en contacto con Jesús y en nuestro Señor. Vieron tres cosas que la madre Teresa de Calcuta realza y recalca mucho en la vida de un cristiano. No fue famosa por ser la madre Teresa. Ni fue famosa porque era religiosa o porque era católica. Ni fue famosa la madre Teresa porque era de esta índole o aquella. Una mujer humilde y sencilla. Que aprendió desde niña, después que nació en 1910. Aprendió mucho de la vida de esos seres extraordinarios que se llaman santos. Y se inspiró en Santa Teresita el niño Jesús. Quien quiso ser Santa Teresita nos revela también su historia. Hacer algo dentro de la iglesia, dentro del mundo que le agradara a todos. Y ser en su alma y en su ser alguien que nos una a todos los seres queridos, a todas las personas. Y entonces toma como base de su vida cristiana tres palabras que son muy importantes para una buena transformación. Amor, oración y servicio. Hoy vamos a detenerlos en eso. Si tú quieres transformar tu vida, organizar su matrimonio, orientar a sus hijos, mantener la fe en la iglesia a través de su familia. Mantener viva la dinámica del apostolado dentro de tu religión, dentro de tus creencias, no importa cuál sea. Mantenga un ámbito de amor. Manténgase en una relación de amor. Y eso lo comprobamos nosotros en la palabra de la respuesta de Jesús cuando se le preguntó cuál de todos los mandamientos es el más importante. ¿Y qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón. Pero también nos dijo amarás al prójimo como a ti mismo. Porque el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces esa es una primera conclusión muy importante. Si tú quieres ser transformado en alguien mejor, ame a Dios sobre todas las cosas. Viva en una relación cercana con Dios y expanda ese amor a través del prójimo en tu persona. Porque yo no puedo decir, como dice la palabra de Dios, amo a Dios y odio al prójimo. Amo a Dios y me aborrezco a mí mismo. Eso no va una con la otra. El amor es lo más sencillo. Por eso hablamos de amor y amistad. Hablamos de amor al prójimo, amor a los hijos, amor a los amigos. No hay amor más grande de aquel que vino a servir y a dar la vida por nosotros. Ahí está tú. Amor, oración y servicio. El amor se expande tan grande es la capacidad de tu alma de expandir, abarcar y llegar y transformar lo que quiera. Ese amor en la integridad de nuestros valores es lo más grande que podemos tener dentro del corazón. Cuando Santa Teresita descubrió ese amor a través de la Carta de los Corintios, decía, Señor, yo quiero ser una parte del cuerpo que me una en todas, a todas las partes y que llegue a todos el corazón. Dentro del corazón están los más grandes como el Sagrario para nosotros en el Santísimo. El Sagrario del alma está en el corazón. Y por eso decir la palabra no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Cuando vamos al Santísimo Sacramento, cuando nos hincamos, cuando nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía, cuando ofrecemos el trabajo del día, tiene que ser un ambiente de mucho amor. El amor se vuelve confianza, se vuelve lenguaje, se vuelve ternura, se vuelve sensibilidad, se vuelve abrazo, se vuelve mirada, se vuelve sonrisa. Por eso decimos también una mirada de amor puede transformar al pecador. Así se transformó. Entonces, Judas, Pedro, Pablo, Mateo o Bernabé, los apóstoles miraron a Jesús como el buen ladrón. También supo ver al Señor, acuérdate de mí, cuando este es tu reino. Supo ver el Sirineo también esa mirada de Jesús y lo transformó. Supo Mateo ver esa encontrada con Jesús y se encontró una mirada de transformación. Entonces decimos nosotros, la primera base de la transformación del hombre está en el amor. Practíqueme tu corazón y muéstrame el amor en tu corazón. Si hay amor en tu corazón, hay vida. Si hay amor en tu corazón, está Dios. Si hay amor en tu corazón, hay deseo de vivir y salir adelante. ¿Qué tal que el papá no quisiera a los hijos? ¿No amara a la esposa? ¿No amara la condición de esposo? ¿Qué tal que el sacerdote no quisiera el ministerio? ¿No amara a Dios en la liturgia? ¿No amara a la Eucaristía antes para que se hizo sacerdote? ¿Qué tal que el niño no ame el estudio? ¿No se quiera a sí mismo? ¿No quiera sus tareas, sus proyectos? ¿No quiere salir adelante? Entonces pues decimos, lo más grande que hay en el alma, en el corazón del hombre es el amor. Por amor, Dios sacrificó a su único hijo y lo envió a la tierra. Eso es amor eterno, no es el amor eterno de Rocío Durcal, el amor eterno de Dios, que vive y reina en nuestros corazones. Entonces la primera palabra, dice la madre Teresa, de transformación del hombre está en el amor. El amor transforma todo, lo puede todo y lo vence todo. San Pablo lo dice muy claramente. El amor es transformador. Cuando usted aprende a ver el amor, dice también los grandes directores espirituales, que hasta donde llega el amor en tu corazón, llega la misericordia, llega el perdón, llega la paz, llega la sanación. Cuando una persona está muy ofendida, una persona está muy herida, una persona tiene sentimientos encontrados, sentimientos negativos, tiene que cuestionar mucho a esa persona en el amor. Dígame, ¿qué amor siente usted? ¿Cómo usted puede decir que ama a Dios si está teniendo esta situación tan adversa? ¿Cómo en tu corazón hay estos sentimientos tan negros, tan sucios? Una persona de amor es una persona de paz. Una persona amorosa, cariñosa, respetuosa es una persona de Dios. Dios es un mensajero de Dios, es un ángel, es un caminante y es un proyecto de Dios realizado en el mundo. Por eso los obstáculos del amor son lo contrario. Los pecados capitales son contrarios al amor. La ira, la envidia, la pereza, la gula, la soberbia, todas estas cosas nos dañan en el amor. San Pablo en los filipenses también decía, ame y ame a todas las personas y sonría. Salúdenlo, que eso no cuesta nada. La alegría de servir, la alegría de vivir. El amor es vida y vida es alegría, cantamos muchas veces. Cuando el amor no vive en su corazón, entonces usted se volvió un payaso. A veces hablamos de amor, del amor que no sentimos. Expresamos un amor ficticio. Somos muy fariseos y muy mentirosos. ¿Cuántas veces los esposos expresan un amor que no sienten? Eso no es amor. Un falso amor daña una vocación, destruye un sacerdocio, destruye un país, destruye una familia. Por falta de amor. Ahí están las consecuencias de lo que vivimos hoy. Miren las noticias todos los días. Los hechos violentos, las cosas feas, las guerras, las matanzas, los masacres. Todos estos abusos y maltratos vienen por falta de amor. O abusos del amor. O abusos de autoridad. Muy bien. Cuando tú llenas esa planificación del amor, entonces dice Santa Teresa, complemente ese amor en la oración diaria. Viva en un ambiente de oración. El rosario. Primera oración del día. Qué maravilla cuando uno abre los ojos en la madrugada, mirar al cielo, orar a Dios, abrir el santo rosario, versinarse, acelerar tu condición, profesar la fe y recordar esos pasitos de Dios en la tierra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, recordar qué maravilla los misterios del santo rosario. El Papa Pío IX, Pío IX, ya en lecho de enfermo, cuando eso no había sido los tres grandes misterios, el Papa Juan Pablo II, su santidad, introdujo los misterios luminosos, pero antiguamente se nos enseñaron siempre misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. El Papa Pío IX decía en su lecho de muerte que tenía la pieza decorada en la habitación con las pinturas de los misterios del santo rosario. Entonces miraba hacia la derecha la pared donde decía misterios gozosos, anunciación y encarnación, visitación, nacimiento, presentación y pérdida de hallazgo. Deleitaba su mente todo el día rezando el santo rosario. Decía, qué cosa tan rica. Qué dicha, recordaba su vida comparada con la del Señor en los misterios de gozo. Cuánto gozo hay en tu vida. La oración es un camino de gozo, de plenitud y de felicidad. Saborear el santo rosario en cada uno de los misterios, decía el Papa, es darle consuelo, darle fortaleza al alma, es sentir alivio, es un bálsamo de paz, de alegría. Es como una medicina. No necesitan pastillas. Ni necesita un té, ni necesita nada. Se concentra uno y se le va el dolor, se le fue la pena. Se olvidó el problema que tenía. Por eso María es mediadora, es intercesora, y en ella ponemos estos santos, estos misterios para que nos ayude a vivirlos a plenitud en la oración. La madre Teresa pasaba en oración al Santísimo Sacramento tres horas diarias en la madrugada. Toda la jornada se la pasaba atendiendo enfermos, sirviendo, corriendo para ir para acá, ayunando, haciendo sacrificios. Qué belleza. Cuando ya estaba exhausta, a medianoche se iba para el Santísimo. Y era el mejor descanso de ella cuando se ponían brazos del Señor en el Altísimo. En la madrugada se quedaba tres horas en el Santísimo. Se iba y se acostaba una o dos horitas y a las cinco ya se levantaba. A seguir todo el día de la noche, hasta las doce de la noche. Porque el valor de la oración es la fuerza. Donde decía el Papa que mirando esos misterios se transformaba el dolor en el Redentor. Y se quedaba tranquilito. Pero miraba al frente desde ahí los misterios dolorosos. Que la flagelación, que la oración en el huerto, que la corona son de espinas, que la cruz pesada y que la muerte del Señor. Y la cruz... Y veía que no estaba el exento del dolor. Y que también como hijos de Dios estamos llamados a pasar pruebas. Les decía en la tertulia anterior que de esta hora tan bella que nos da Dios en la vida, de este tiempo que nos da, 75% es bueno. Como 20% es bueno. 80% es bueno. Y 20% doloroso. Hay un pedacito de cruz que duele todos los días. La ingratitud, la indiferencia, la envidia, los celos, la ira, la soberbia, el pecado, la flagelación, la debilidad, todo aquello que nos separa de Dios. Pero una oración, decía el Papa, meditar los misterios dolorosos del Santo Rosario nos ayudan a entender esa dolorosa pasión del Señor. Que es una pasión redentora. Era preparación a lo que sigue. Todo esto que vivió el Señor era camino a la transformación que nos dio el día a la transfiguración en el monte Tabón. Entonces, la vida del hombre que se une a Dios en la oración es una vida de transformación. El Papa fue mirando, los pio nono, esos misterios dolorosos como camino de transformación. Recordar, ¡guau! ¡Qué manifestación tan hermosa en esa resurrección! Cómo ascendió al cielo, nos envió al Espíritu Santo, asunción de la Santísima Virgen y coronación. Esa es la gota que rebosa la copa. Ese es el tope. Esa es la plenitud. Esta corona tiene méritos. Esa corona de espinas se convirtió en la corona del Rey. Transformó las espinas, la cruz y el dolor en gozo, alegría y eternidad. Por eso es importante mirar que nuestra vida es una preparación a lo que sigue. Oramos por los que están con Dios todos los días. Miramos hacia el cielo y recordamos a nuestros seres queridos. Y siempre que decimos nosotros en la invocación de los seres difuntos concederle Señor el descanso eterno. ¿Qué quiere decir eso? Descansen con Dios, disfruten a Dios, estén con Dios. Porque en la casa de mi padre dijo Jesús antes de subir al cielo hay muchas habitaciones. Si no fuera así no se los hubiera dicho. Pero para eso he venido, para preparar, para invitarles a que me sigan. Para que todo el que me escuche tome la cruz y me siga. llegue a donde yo estoy. Padre, no oro por mí sino por todos estos que me entregaste. Para que donde yo esté estén todos ellos. Cuando yo me vaya y le prepare un lugar volveré y me lo llevaré. Qué esperanza, qué alegría da la oración. Entonces la oración de nosotros, para nosotros tiene que ser una oración de transformación. Y esa plenitud de transformación en la oración ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo lo vimos diariamente. En el ejemplo de Jesús orando se apartaba del grupo pasaba horas intensas de oración con el Padre Celestial y hasta en el huerto de los olivos bajó el ángel de Dios a fortalecerlo para asumir esa carga tan dolorosa en su presión y muerte. Y por último decimos nosotros en esta transformación está el apostolado. Una vida de oración sin apostolado, una vida de amor sin apostolado entonces se queda seco. Eso es como un árbol sin frutos por tu fruto los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Cuáles son los frutos de tu matrimonio? ¿Cuál es el fruto de mi sacerdocio? ¿Cuál es el fruto que le lleva al Señor en la ofrenda, en el altar, no en la monedita ni en el peso? Eso va acompañado de todos mis bienes, eso va acompañado de todos mis dotes, eso va acompañado de todo lo que hago. Esta tertulia tiene que llevarte a mirar tu vida de oración, a revisar tu vida en el amor y a mirar tu vida en el sacrificio de Jesús, en el apostolado y en la misión. Evangelizar con el ejemplo, con la palabra, iluminar a todos en el servicio. Somos llamados a ser servidores del Señor. Todos somos servidores. En la parroquia, todos los que estamos en el templo, el ministro de las ofrendas, hospitalidad, el niño acólito, la ministra lectora, el ministro extraordinario de la comunión, el sacristán, el colista, el sacerdote, todos somos complementarios en la obra de Dios. Por eso decimos al final de la Eucaristía, la misa ha terminado, pueden ir en paz, ¿para qué? Para amar y para servir. Ahí está todo. Amar se vuelve servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso hay tanta gente que está como está, porque no sirve para nada, porque ni oran, ni buscan a Dios, ni hacen ejemplo de nada. Amados hermanos, gracias de muy adiós, por esa semana bíblica que terminó tan hermosa, de manera muy especial, por la dinámica de la fe a través de las Sagradas Escrituras, por el misterio del Santo Rosario, que lo agregamos con el Papá Jesús Santiago, a los segundos, los misterios luminosos, para iluminar el camino en nuestra vida a través de nuestra Madre Santísima. Que esta palabra, esta tertulia, haya llegado al corazón de todos ustedes. Y así como hemos ido afincándonos, uniéndonos a Él, nos bendiga a Él desde el cielo y nos acompaña. Le pido a Dios por estos hermanos que escuchan esta tertulia, por los hermanos de los estudios que permitieron que esta tertulia salga al aire y por todos los elementos que ponen nuestras manos a través del Obispo Carlos Arturo, a quien le doy mi agradecimiento sincero, por ser nuestro pastor y guía, pastoral en esta diócesis, por todos los sacerdotes y ministros que llevamos esta palabra de vida. Me la bendiga, me los bendiga Dios a todos y los guarden en la acción del Espíritu Santo para que sigamos sintonizados en Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.